Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777. La información que les traigo hoy tiene que ver precisamente con la lealtad que está comprando Nicolás Maduro con un país extranjero. Así es señoras y señores, con un país, con otro país, mejor dicho con una isla, en la que estaría Nicolás Maduro buscando apoyo, buscando fuerzas, buscando aliados, pero no es gratis. Esto es bajándose de la mula, quitándole a los venezolanos lo que le corresponde y dándoselo a estas personas. Me refiero específicamente a San Vicente y las Granadinas. Ellos están cobrando su lealtad al régimen a cambio de Urea. Así es, Urea, la misma Urea que le dieron a Petro a bajo precio para manejar monómeros, la misma Urea que ha sido causa de muchos contratos corruptos por parte del régimen tanto chavista como por el interinato cuando manejaban monómeros. Ahora pues Nicolás le ha regalado una buena cantidad de Urea a San Vicente y las Granadinas. Es que el 13 de noviembre de este año 2022 se hizo público por los diferentes portales digitales una gran cantidad de Urea que llegó a San Vicente y las Granadinas. Totalmente gratis. Totalmente gratis por parte del régimen de Nicolás. Según lo han dicho personas directamente vinculadas al gobierno. A principios de este año el primer ministro Ralf Goncalves se comprometió a que la Urea fuera gratuita para todos los agricultores de San Vicente y las Granadinas. Después de regresar de las conversaciones en Venezuela con el presidente usurpador y criminal Nicolás Maduro hizo pública la declaración de que había conseguido en su encuentro en Caracas que Nicolás Maduro le regalara mucha cantidad o buena cantidad de este producto. Saboto Saezar y Francisco Pérez, embajador de Venezuela en San Vicente y las Granadinas, encabezaron una delegación que incluía a Juan Seville Comenz y a altos funcionarios del Ministerio de Agricultura para observar el proceso de descarga del buque. El ministro Caezar animó a los agricultores a reunirse con los propietarios de las tierras no utilizadas para que elaboren acuerdos de arrendamiento y que puedan avanzar en el aumento exponencial de la producción necesaria para reducir las facturas de importación de alimentos y aumentar así las exportaciones fueron las palabras del embajador y el ministro. En otras palabras, Nicolás, para poder contar con el apoyo dentro de la ONU y dentro de la OEA, están buscando precisamente sobornar y mantener esta lealtad, una lealtad solamente por interés, una lealtad que le cuesta a los venezolanos mucho dinero. Esto es algo similar como cuando el zambo de Sabaneta regalaba y regalaba y regalaba dinero, petróleo, tierras, luz, tantas cosas a otros países para figurar y tenerlos allí en el bolsillo. De tal manera que cuando iban a las discusiones importantes en la ONU, en la OEA o en otros organismos internacionales, siempre contaran con el voto a favor o con el voto en contra, dependiendo del caso. Lo mismo está haciendo Nicolás. Lo ha hecho por muchos años y lo ha vuelto a hacer otra vez hace unos días. Dime qué opinas al respecto. Me gustaría conocer tu opinión. Como siempre, recuerda que dentro de la descripción de este video te voy a dejar dos enlaces. Dos enlaces que te van a mostrar unos cursos que te van a proporcionar un conocimiento, una sabiencia para que puedas emprender, puedas generar un arte, puedas moldearte de tal manera que tú tengas tu negocio en tu casa, desde tu casa, con muy poca inversión. Ahí te dejo los enlaces en la descripción. Regálame un like, déjame tu comentario de qué piensas sobre este regalito a cambio de lealtad de Nicolás Maduro. Y sígueme en TikTok como arroba escuelas para millonarios y también como arroba filósofo777 USA. Bendiciones para todas y todos.